El siguiente tema que vamos a explicar es un tema que se llama el control, yo quería decir un poco como lo que ya te decía y es una pieza que igual que es una pieza que se diría es una especie de rock and roll pero para instrumentos de cuerda es un poco también para que cuando los instrumentos de cuerda los extrapolamos y los llevamos a otros géneros nos llevan a tener ese tipo de adaptaciones que a veces son muy divertidas y que también son bien pues vamos a tocar un poco pausa y 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